Marcel Dacet sigue adelante con su carrera musical, luego de haber grabado No Tenemos Suerte en el Amor, nuevamente volvió a convocar a la eterna bebota, Adriana Brodsky, para grabar estos dos nuevos temas. Estuvimos en el estudio con ellos y además te mostramos la cocina de estos nuevos hits. Y ahora estamos a punto de grabar Hasta Acá Llegó Mi Amor. Sí, bueno, es un temazo, la verdad que con una letra que es muy profunda, que tiene que ver con la mujer golpeada, o sea que va a llegar a todas las mujeres y a todos los hombres también. Por eso lo hacemos a dúo, no solamente porque somos un dúo, sino porque todas las letras que hace nuestro amigo, compañero, realmente son muy significativas y siempre te dejan un mensaje, así que eso es lo bueno de un tema, ¿no? Que en definitiva te dejan un mensaje, no tenemos suerte en el amor, no tenemos suerte, somos dos amigos y hoy en este destino nos unen por siempre. Para mostrar que realmente no somos cantantes, pero cantamos, y nos mostramos tal cual somos en esta nota, porque hay que tener coraje para traer una cámara en vivo a la primera grabación del segundo tema, donde podemos quedar hiperpegados. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros somos muy frontales y no le mentimos al público, le decimos la verdad y parte de esa verdad es que nos queremos divertir con todo el público, que queremos compartir con todo el público y además a nosotros nos pone re felices hacer estos temas. Entonces eso es lo que hay que compartir con todos ustedes. Muy divertido. Les contamos que estuvimos cantando en Argentina en varios programas de televisión y vamos por más. Sí, totalmente. La verdad que tuvimos la suerte que nos han invitado, pero sinceramente has tenido mucha convocatoria en el sentido de que quedaste muy, muy... Tu imagen quedó muy pegada allá. Te lo digo yo que estoy viviendo allá y que me doy cuenta de todas las cosas que salen de vos. Así que eso es muy bueno, Marcelo. Es que somos felices haciendo esto. Totalmente. Así que bueno, gracias a Héctor que también pasa sus horas escribiendo estos temas y gracias a todo un equipo, porque la verdad que todo esto siempre se realiza porque hay un equipo atrás. El agradecimiento a ustedes también. A Freetime que tiene la primicia, Freetime. Claro, totalmente. Así que bueno, a Freetime, besote y muchas gracias. Gracias.